Ante esta emergencia que se nos ha venido encima como lo son los huracanes Eta y Iota pues el departamento de Alta Verapaz fue afectado de manera increíble llovió sin cesar cuando todo empezó a ponerse bajo el agua la población entró en pánico y miedo hubieron personas que perdieron todo pero esta tormenta Eta si dejó varias familias con sus casas inundadas varias personas que tuvieron que dormir en la montaña y no tenemos ayuda del gobierno ni de nuestro alcalde aquí nosotros como miembros de la COCO de que participamos aquí como comisiones de la mujer estamos viendo de donde conseguir ayuda para las personas que fueron magnificadas que inundó sus casas perdieron sus cosechas varias personas aquí pusieron sus cosechas y nadie nos pone importancia por lo mismo que nos tienen en el abandono está del otro lado hay muchas comunidades más de 100 comunidades que en algún momento se quedaron incomunicadas actualmente carros o pickups cruzan a la gente hacia este lado y transportan para el otro lado alimentos sí, había un puente tipo Badén al parecer se quedó bajo la arena porque fue demasiada arena que traía desde arriba y se quedó enterrado el puente bajo la arena y el agua hay muchas comunidades y también de este lado comunidades que se inundaron perdieron plantaciones, cultivos, cosechas entonces está dura la situación el pueblo se ha volcado con ayuda en ese momento y Asociación Casacito en conjunto con amigos y asociaciones donantes extranjeros y nacionales han decidido entregar este apoyo beneficiamos ahorita con alimentos a más de 250 familias y desde el primer momento en que hemos entrado en emergencia hemos apoyado también con bolsas de insumos de alimentos, de higiene personal cajas de medicamentos esenciales alcohol en gel, mascarillas y principalmente ropa ropa interior chaquetas, sandalias, zapatos hemos entregado a las comunidades más afectadas donde la ayuda todavía no ha llegado después de todo esto que ha pasado y esta vez quisimos unirnos también a poder apoyar a algunas familias como son ustedes para que ustedes no se sientan solos y se sientan acompañados sabemos que fueron afectados por la situación de las tormentas acá en Alta de la Paz y es por eso que la asociación junto con amigos han hecho una recaudación y el día de hoy quieren compartir con ustedes un poquito de lo que tenemos nosotros también que creemos mucho en la educación y empoderar a los jóvenes para tener ese cambio a través del trabajo voluntario a través de la educación a través de cambiar y transformar su vida propia en la comunidad, en la familia y cómo no decirlo tener una mejor Guatemala 1, 2, 3 ¡thank you! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias, chacat! ¡Gracias! 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 ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día!